Pégale con todo a este nuevo swing Métete en el cuento de la cumbiata Cosata con locura muy divertida Cumbiata de amigatos y de amigato Si estás desprogramado, invita a tu noviata Y métela en el cuento de la nueva cumbiata La pinta es lo de menos, pa' abrirse de rumbiata Lo que importa es que lleves tu diosa coronata Oye lo mamita, ven a la rumbiata Baila la cumbiata, mi diosa coronata Oye lo mamita, ven a la rumbiata Baila la cumbiata, mi diosa coronata De lunes a jueves con la rutina Se te pasa el tiempo en un asperador Pero el viernes no se te puede ir Porque hay que gozar el fin de semana Métete en el cuento, vive la rumbiata Vive intensamente esta vacilata Métete en el cuento y cogele el paso Goza con tu diosa Baila la cumbiata Oye lo mamita, ven a la rumbiata Baila la cumbiata, mi diosa coronata Oye lo mamita, ven a la rumbiata Baila la cumbiata, mi diosa coronata ¡Suscríbete al canal!